Y esto es A banda sombra Para ti Con las manos en el aire Sube, sube Con las manos en el aire Súbelo, súbelo Hace dos palmas, todo el mundo palma Llego a tres que estrellos que a la nena les encanta Con las manos en el aire Sube, sube Con las manos en el aire Súbelo, súbelo Hace dos palmas, moviendo la nalga Llego a banda sombra que a la nena les encanta Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini mini mami bombea Esa cola nena dame traque traque trea Que me vuelve loco, loco tu cadera Y arriba señores Traque 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 teo Quiero que quieres mami Traque 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 teo Y esta noche vamos a darle Ya esa cola con mis tra, tra, tra dale Trake traque traque teo Tienes lo que quieres mami Traque 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 teo Y esta noche vamos a darle Traque 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 teo Ya esa cola con mis tra, 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 dale Cha tra tra, 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 tra Yo sí, yo sí, yo sí Y esto es A banda sombra para ti Toda la mano tiene el aire Sube, sube Toda la mano tiene el aire Súbelo, súbelo Todo el mundo palma, todo el mundo palma Llego a banda sombra que a las nenas les encanta Toda la mano tiene el aire Sube, sube Toda la mano tiene el aire Súbelo, súbelo Todo palma, moviendo las nalgas Llego a banda sombra que a las nenas les encanta Bien, bien buena tú te ves, bien buena Rompe tu mini, mi papi, mi papi, mi papi Me saco las colas con el petal me tengo estrellas Que me vuelve loco, loco tu cadera Traque, traque, traqueteo Que es lo que quieres mami Traque, traque, traqueteo Que no te llevamos de telle Traque, 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 traqueteo Si saco las co mobil Tra, tra, tra Dale Traque, 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 traqueISHo Que es lo que quieres mami Traque, traque, traque роб Que no te he segmentado Que no te he denim Todo le mami Ya traque, traque, traque рек Tra, 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 tra Y el saludo es de Zuri Chinchi